Por el camino pelado Se oye la voz del llanero Ladran los perros y se oye el bravar del evesero Ay mi negra caramba te estoy mirando de aquí Y una rosa encarnada que es para mí No relinches mi negra que mi cariño es para ti Sé querido mi negra lejos de aquí Con la brisa mi negra va mi canción Y un pedazo mi negra de corazón En la soga enlazado todo mi amor Y el cariño sincero de un trovador Con tu amor y el bravar de la fiel al sol Soy feliz y tenaz y tengo valor Mira la nube de todo Por el camino pelado Es el trotar en manada que dejó el ganado Anda muchacho corriendo Abre la puerta el tranquero Desde aquí yo estoy mirando a la hacienda de don Pedro Ay mi negra caramba te estoy mirando de aquí Y una rosa encarnada que es para mí No relinches mi negra que mi cariño es para ti Sé querido mi negra lejos de aquí Con la brisa mi negra que mi canción Que la fría madrugada Yo estoy mirando a la hum сделали Vemотри En el futuro Toda una Ana Toda la vida 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 Gracias.